Buenas tardes A ver si me ven por ahí, buenas tardes A ver quién es el primero en conectarse Mayra Marín, Rosana Oropesa ¿Dónde andará Rosanita Oropesa? Que no la he visto más Desde el momento que dije que me iba a aliviar Con mi lanés Pues Rosanita Oropesa, más nunca en la vida se conectó Dayana Zep, la gente de Italia Hola Dayi, ¿cómo tú estás? Hazme saber si se escucha bien Si no hay interferencia hoy Más o menos Dayana, hazme saber ahí Buenas noches, tardes maestro Junia, Borrell, Yanni Borrell Mimi, hola, buenas tardes Mimi, ¿cómo tú andas? Buenas tardes, Tomás Armando, saludos Montecristo Saludos y bendiciones para todos Montecristo Dayana, bien, te escucho muy bien Que bueno, ojalá no se vaya a la basura esta Que bolaca, pucha Que nos traes hoy Deja que yo te coja la base Ya empezaron Buenas tardes, maestro Rodillas, bien Jorge Pérez Monchito Ediverto Pérez Un abrazo Buenas Josi López La gente de Texas Abrazo fraternal hermano Monchi Saludos maestro Cristóbal Yanni Borrell Yanni Borrell Venturas Company Que bueno Reymundo Reinaldo José Antonio Va a hacer un saludo Para ti Reinaldo Mimi, bien, patria y vida Saludos Sisto Portales Gracias Sisto Por estar ahí Buenas tardes maestro Un saludo Un saludo para ti Mónica Cortés Gilberto González Saludos maestro Raúl Acanda Aquí presente Saludos Dayana Z Ya di mi like Den like Por favor den like Saludos y bendiciones Román Hernández Ale Capucha Ale Te quiero Oye Te acuerdas de los saciaco Hechos con huesos de vaca Ni me digas Lánico Saludos maestro Occidente Loco por ser libre Ya Pérez Quintero Río Tú eres el de Pinar del Río Pérez Quintero Sebastián Llegué Sebastián Cual de Cangrejo Saludos desde Alemania Que bueno la gente de Alemania Monchi Den Link Saludos a todos Del chat maestro Feliz primero de mayo Alex Avalos Felicidades para ti También Haga una encuesta Con su gente Y pregunte Quien desea Que se unan a Milanes Por favor Ventas Company En la iga Artemisa Saludos desde Mis capuchas José Cárdenas 55 personas conectadas Abajo el comunismo Mini Maestro Falta poco seguro de eso Daros las novenas Nuevas Monchi Saludos maestro Desde Guanabacoa Mirta Peña Tú fuiste la que me preguntó Por el comandante René de los Santos Y tu hermano Mirta Saludos y bendiciones Desde La Habana Brian Fernando Un saludo para ti Brian Un saludo A la gente De la capital De la República De Cuba Cuando se deje de escuchar O falte la señal Me avisan Una tarde caballero Carmen Dobson Buenas tardes para ti Diecisiete portales Que suspendieron El primero de mayo En toda Cuba Sí Abajo el comunismo Bien abajo Saludos desde Del País Vasco Monchito Mirta Peña Que bueno Se ve bien la imagen Ahí caballero Yo veo esto distorsionado Se ve bien la imagen Aquí estamos Ventos Company Libertad Buenas tardes Maestro Bendiciones para ti Familia Desde Tampa Presente Monchi Se ve bien Saludos maestro Desde Ciudad de La Habana Iri María Díaz González Un saludo para ti Gilberto Sí maestro Capuche Tú sabes Si Tiburón El de Son Catorce Murió Creo que Tiburón Murió hace años Sí Y se acuerda bien Sí Claro que sí Tiburón Que buscas en la orilla Y hoy el toque del tema De Carlos Quiero que hoy toque No he visto Yo estaba Marín Ellos saben Que les queda poco Se ve y escucha muy bien Sí maestro Monchi ¿Estás de acuerdo En que se una milanés Se ve perfecto Monchito Se ve perfecto Yo no he visto Las redes sociales Hoy caballero Yo estaba trabajando Llegué ahorita Y yo no he visto Las redes sociales Hoy ¿Para qué Para qué Los voy a engañar? Yo estaba En otra cosa Se ve perfecto Presente Maestro Rosa la cubana ¿Alguien sabe algo De Rosana Oropesa? Que Desde que yo dije Que me iba a juntar Con milanés Se perdió Y no apareció Más Alex está de acuerdo Que se una milanés Consiste Milanés lo mencionó Hoy Así que bueno Qué bueno Consiste a Pepín Goderich Pepín Goderich ¿Quién es Pepín Goderich? ¿Quién es Pepín Goderich? Bueno Cuando hayan 100 personas Voy a tocar un tema Un poco delicado Monchi Médico No sé Milanés está dando Estrategia de lucha Para los cubanos Dentro y para El exilio Buenas tardes Presente ¿Qué crees De la suspensión? Del primero de mayo Ahora vamos a hablar Del tema 73 personas Conectadas Cuando tengamos 100 Nos vamos a conectar Yo no he visto Las redes sociales Me voy a enterar De lo que está Pasando con ustedes Generalmente Quiero que me lo confirme La gente mía O sea Todos son míos Pero la gente Que viene viajar conmigo Que son los que tengo Confianza Por ejemplo Monchi Ale Acanda María Dawson Diana Sí Estas personas Que vienen de tiempo Conmigo Hay muchos que se han sumado Nuevos No sé quiénes son Pero tengo que ir Haciendo Confianza Con los nuevos Que han llegado Porque quiero saber Qué pasó con el primero De mayo Si lo suspendieron En todo el país O solamente Suspendieron El acto central De la plaza Que siempre hacen Quiero saber Porque yo de verdad No estaba En las redes Yo estaba Trabajando Y de ahí Me fui a casi Unos amigos A comer unas costillas De res Con tamal Y con gris Llegué Apenas hace Una hora Hay una directa De Milanes Hablando De los barcos Que han entrado A Cuba En el mes de abril Realmente Hay falta de combustible Mentira Han entrado Cuatro supertanqueros Se escucha bajito Maestro Y ahora ¿Qué hacemos? Se escucha bajito Puedes subir tu volumen Porque Se escucha bajito Caballero Háganme saber Ahí si se escucha bajito O no Me dicen ahora Por favor Saludos maestro Oye soy vieja Pero me tiene Loca su horario Ventos Company Es que Tengo Ventos Yo trabajo Los siete días De la semana Entonces Yo no tengo Tiempo De ajustar El horario Para yo ajustar El horario Tendría que dedicarme Totalmente A las redes sociales Yo estoy en las redes sociales Por el amor grande Que le tengo A la libertad de Cuba Y a la causa de Cuba Pero yo en realidad En realidad No tengo tiempo Mucho tiempo Para estar en las redes sociales Por eso es que yo Estuve dos años Haciendo directas De diez minutos Y de diez minutos Dos directas De diez minutos Porque yo no tenía tiempo Y aún así Yo trabajo Los siete días De la semana Lo que pasa Es que estoy trabajando Menos horas Le estoy quitando Le estoy quitando Dinero Y tiempo A mi familia Y no dinero Tiempo Al dinero Al tiempo Que yo dedico Para buscar El sustento De mi familia Para dedicarlo A las redes sociales Porque yo sé Que es un compromiso Moral Que uno tiene Con las redes Pero yo me conecto Cuando yo pueda En el horario De la tarde De tres a cinco Es como único Yo me puedo conectar No me puedo conectar De otra manera Yo no puedo hablar De un tema en específico Porque muchas veces Voy a El Salvador Y hay retenes militares Y te metes Una y dos horas Entonces Es algo que No está conmigo Es ajeno A mi vida ¿Me entiendes? Un imprevisto Un contratiempo El otro día Se me explotó Una goma Y se me clavó Una señal de tránsito Y caminé Más de 20 kilómetros A cinco millas Para no romper el ring Con un avión Que con un camión Cargado Traía 150 cajas De plata Imagínate Y cada caja Tiene 70 80 libras ¿Tú sabes cuántas libras Traía? Traía tres toneladas Y pico Un camión Que está hecho Para Para 10 mil libras Con la tara completa Entonces Yo no tengo Tiempo Yo dedico El tiempo A las redes sociales Y yo quiero Que me dispensen Y disculpen eso Que yo sé Que los traigo Locos a todos Pero no tengo Manera Por el momento De hacerlo De otra De otra forma ¿Me entiendes? Ten cuidado Con la salvatrucha Yo no descanso Un día Hace más de Seis años Bruno Tienes que Hacerte De una Goma De repuesto Es que no se le puede El camión No se le puede poner Goma de repuesto Porque el camión Tiene Tuercas 24 Son unas tuercas 24 Y entonces Una Aploja para la derecha Y otra para la izquierda Que son generalmente Las de alante Porque las de atrás No No se le pueden Quitar Las tuercas Entonces Para quitarlo Hay que quitarlo Con un taladro neumático Y es muy complicado Si se pudieran Quitar así Como así Yo tendría Pero no es tan fácil Como la gente Lo cree Y lo pinta 107 personas Conectadas Ya Monchi Es freno de aire No 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 es freno de aire Hijo Pero no se puede Quitar la tuerca Hay que tener Una palanca Que No afloja Con nada Esto se mete Con un martillo Neumático A presión Eso es complicado Camión 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 22 pies 20 pies 21 pies 22 pies Argemi Hernández Argemi Buenas tardes Por estar aquí Ignacio Jiménez Dos Gracias Argemi Se te quiere Y se te manda Un saludo Argemi Viste mi cuadro Viste mi obra De arte Argemi Viste Que linda Me quedo La obra De arte Argemi Soy tremendo Pintor Verdad Viste Argemi Argemi ¿Qué tú crees De la creación Del encapuchado Soy buen Pintor ¿O no? Viste Que obra Más hermosa Pinté Le pregunto Porque soy rastreo También Ok Yo no soy rastreo Camionero Camionero El mambí El mambí Desterrado Yo sé Cuál es la herramienta Hermano Yo sé Cuál es la herramienta Pero no es tan jamón No es tan jamón Yo quisiera hacerlo Quisiera traer Una goma de repuesto Pero casi siempre Las gomas No se ponen Yo siempre tengo Gomas buenas Después voy a tomar un videito Para enseñarte la foto Del camión Eso no necesito Lo que pasa fue Que me tomé un guarapo Caliente A las dos y pico De la tarde Y me entraron Unos retortijones De barriga Y Y apía el camión En la carretera Para meterme Para la manigua Tú sabes Una necesidad Biológica Y con temor Porque Hay una cantidad De víboras de coral En estas selvas enormes Cogí el machete Para limpiar la maleza Y Y de De necesidad Tú sabes Evacuar El estómago Y Había una señal Que le habían cortado La mitad Habían dejado la cabilla De esas que se atornillan Por la base Metí la goma arriba Cuando le di marcha Atrás para sacarla Me la volvió a moler Dos pedazos Y ahí la dejé Me metí para la manigua Y me costó La caca más cara Del mundo Me costó 150 pesos Me costó la ganancia Y de ahí salí Suavecito Por la carretera Puse el 4 Estoy intermitente Saqué una banderilla Roja atrás Para que la gente Vieran Que tenía un problema Que la policía Jode mucho En la En la carretera Panamericana Esta Y ahí Poquito a poco Cayendo la tarde Caminé Como 20 kilómetros Casi así A 5 millas Suavecito Hasta que llegué A una ponchera Argemi Hernández Como te gusta hablar de ti No Argemi Porque es que tú Me estás diciendo Que yo soy Ignacio 2 Y entonces Yo te vine a enseñar Este cuadro Ignacio pintaba así Como yo Si Ignacio No pintaba así Entonces Somos dos personas Distintas ¿Me entiendes? Yo no hablo de mí Yo hablo de mi obra Mira Argemi Tú que eres comunista Mira Ignacio pintaba así ¿Tú puedes pintar Un cuadro así? Ah no Tenemos a un sederista En guardia Todo el tiempo hablando Volvería a el narcisismo Es eso Argemi No Yo estoy hablando Bien con la gente Pero es que tú Vienes a interrumpir Y entonces Vengo a enseñar Tú puedes pintar así Argemi Tú eres un envidioso Lo que tú eres Sí, yo sé Yo sé Deja de halagar Es que tú Tú me excitas Al halago Argemi Eres tú Quien me excita Al halago No, y si ves El poema que escribí hoy Mira Mira Argemi Qué clase El poema He compuesto Ahorita se lo voy a decir A la gente Los comunistas No pueden hacer Ni poesía Te leo el poema Argemi Para que tengas Un orgasmo Revolucionario No No, yo no le hago caso Pero es que Argemi Argemi Está eternamente Enamorado de mí Argemi Viste el poema Que hice Mira Ahora se lo voy a A recitar A la gente Es que Es que no lo puedo ignorar Porque si no No le dan las a viste pollo Entonces tengo que hablar con él Maestro Ya somos 125 conectados Sistos Portal Carmen Dawson Dilo Carmen Dawson Venga Ahora En un ratito En un ratito Esa es una clase Maestro Apareció un youtuber negro En su cuadro Este Este youtuber negro Esta es la maldad No, para que lo voy a bloquear Déjalo ahí Déjalo ahí Si él nos ama Las clarias nos aman Ayer me estaba Escribiendo Giovanni Varona Un muchacho Que me ha seguido siempre Y él me pone a mí Que estoy entreteniendo A la gente Con la historia Y que la seguridad Del estado María Que la seguridad Del estado Me había entretenido Contándole yo Historia A la gente Que me dejara De eso Y que entrara A un plan Concreto Yo desde que Yo desde que aparecí En las redes sociales Aparecí con el mismo plan En específico Ya yo le dije A milanes Lo que tenía que hacer Y le dije lo mismo A Otaola A Eliezer Y a la playa A la playa De completa Dentro de este universo Convulso y revuelto Que es la oposición Política El exilio Y Y los influencers Y youtubers Ya yo les dije A todos Lo que hay que hacer Ya yo les dije A Ataola Que con chismes Nosotros no vamos A resolver El problema de Cuba Y le dije A Eliezer Ávila Desde que aparecí Que ni vendiendo conejas Ni sembrando matas De ciruela Ni tampoco Vendiendo huevos De avestruya y gallina Y haciendo fiestas En su finca El comunismo Se va a caer Le dije a Bárbaro Bacallao Y a la serie Volaca Pensante Bryan Que dedicando su tiempo A hacer una directa Para engancharse De mi nombre El comunismo No se iba a caer El comunismo No se cae Hablando Y filosofando Y contando historias A media Como hace Carlos Madrid No se cae Por decente Que sea Luis Denner Mi respeto Para ese caballero A quien escucho Cada vez que puedo Y apreso No se cae Haciendo una dupla De directa Entre La bella Y respetuosa Dama Yulidí Ni tampoco Con el valiente Y decente Youtuber Orlando Rajadel El comunismo No se cae Con la de eso El comunismo No se cae Yo contando historias El comunismo No se cae Cuando los opositores Son primero Patriotas Y están dispuestos A poner la vida Por la libertad Y ponen a un lado Ese mal concepto De que ellos No son libertarios Como suele decir Eliezer Que no se sacrifica Por el pueblo de Cuba Y Carlos Madrid Y Carlos Madrid Y demás Y demás Y demás El comunismo Se cae Con organización Con sacrificio Que va más allá De la realización personal Y se cae Se cae Cuando Hay voluntad Hay disciplina Hay compañerismo Hay entrega Hay espíritu De compañerismo Y de pertenencia social Eso es patriotismo O sea Que lo primero Que hace falta Giovanni Barona Como tú me dijiste Y me criticaste ayer Que yo lo he dicho Siempre aquí Es que nos juntemos todos Y que convoquemos En Miami Porque es la capital De la diáspora Porque es el lugar Que tiene el 90% Del exilio A un congreso internacional Que vayamos todos En igualdad de condiciones Esa es mi propuesta Para que todos Conversemos Para que con un espíritu De humildad Y de patriotismo De amor a Cuba Seamos capaces De sacrificar Nuestro interés Nuestro crecimiento Personal Para abrazar Como suelo decir Y siempre he dicho El bien común De la pata Lo he repetido Un millón de veces aquí Siempre ha sido Mi discurso Inicial Giovanni De Barona Yo lo he dicho siempre Yo solo No puedo salvar a Cuba Porque ni tengo La gente Ni tengo el dinero Ni tampoco vivo En Miami Donde viven ustedes Hay que convocar Un congreso internacional Hay que pagar Anuncios en los periódicos Hay que hacer Una convocatoria Y hay que dar Un término Y un tiempo De plazo Para que la gente Viaje en calidad De delegados De observadores Al congreso internacional Para conversar Sobre los problemas Que atañen Y afectan A la sociedad cubana El cubano Siempre conversó Con sus problemas Lo he dicho siempre Lo he repetido Siempre aquí En Himaguayú Conversamos 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 En Guaymar Conversamos En La Yaya Conversamos En La Asablea Del Cerro Conversamos En La Constituyente Del Cerro Conversamos En El Pacto Del Guajai También conversamos En La Constituyente Del Cuarejo Cuando único No hemos conversado Es Post Primero de enero De 1959 Ya yo he dicho Lo que hay que hacer aquí Yo he dado Mi propuesta Hay que hacer Un congreso internacional Hay que Todos tienen que ir En condición De delegados Con un espíritu De humildad Con un espíritu De entrega De sacrificio De patriotismo Para abrazar El bien común De la patria Y luego Que conversemos Y luego Que hayamos planteado Todas nuestras inquietudes Y todas nuestras propuestas Entonces Debemos elegir Democráticamente A un grupo De trabajo Y ese grupo De trabajo Ha de elegir A un hombre O un grupo De hombres Que dirigirán Los destinos Del pueblo De Cuba Y que ellos Buscarán La manera y vía De trazar Nuestra estrategia De lucha Con una Cuota de cooperación Con respeto Con dinero Pro témpore Cada dos años Cambiarlo Para que no nazca El caudillo Ni el tirano Ya yo he dicho Cuál es mi propuesta Si no vamos a pelear Por las armas Y si no se quieren Sacrificar Porque quieren disfrutar Del dinero De su éxito personal No importa Cómo lo hayan hecho No tengo nada Contra eso Ojalá que todos Sean ricos Pero primero que todo Patriota Pues entonces Vamos a juntar dinero Para comprar un territorio Que sea un territorio Autonómico Y vamos a cabildear Con las autoridades De ese país Para llevar allí A todos los buenos Cubanos Los que no quieran vivir Para que nuestros hermanos No sufran El bochorno De la deportación Como el otro día Salieron Deportados Para el infierno Del cual huyeron Esa es mi propuesta No hay otra propuesta Eso es lo que yo he propuesto Siempre aquí Yo solo No lo puedo hacer Tienen Dos, tres millones Todos los youtubers Que convoquen Que escuchen Mi mensaje Lo he dicho siempre Es una fanfarronería Y una charlatanería Creer Que desde el territorio De los Estados Unidos Se puede hacer algo Y se puede tomar Alguna acción Armada Contra la tiranía De los Castro No se puede Está prohibido por ley O sea Hay que buscar un territorio Y hay que salir Es una fanfarronería Tirar un país entero A la calle Sin organización Eso es como Meter a un pueblo En la jaula Del lobo Y del león Eso es una locura También Hay que organizarse Y hay que juntar dinero Y hay que tener un plan Y una estrategia de lucha Ya lo he dicho mil veces Esa es mi propuesta Giovanni de Varona Yo no puedo cambiar La manera de pensar De los youtubers Y de los influencers Si ellos no quieren Juntarse Si ellos no quieren Unirse a nadie Si ellos no quieren Convocarse Si no quieren Sacrificar lo que tienen Si no aceptan El liderazgo De los demás El crecimiento Y el éxito De los demás ¿Qué puedo hacer yo? Yo no puedo hacer nada Yo no soy Cuba Ni tampoco soy el exilio Ni la oposición Yo soy un soldado Que en condición E igualdad de soldados Va a ir Es lo único que yo puedo hacer Yo no puedo hacer más nada ¿Entiendes Giovanni? No puedo hacer más nada Ya yo lo he dicho mil veces Mientras tanto Yo sigo orando Y con el mazo dando E insistiendo Y clamando a Dios Por misericordia Y por unidad Yo no puedo hacer más nada Giovanni de Varona Entonces Si no lo hacen ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo Con 172 personas Conectadas en la directa? De 10 mil suscriptores Nada más hay 170 gente ¿Tú crees que con 170 gente Se puede tumbar El comunismo Criatura? Hay que aterrizar Mijo Hay que poner los pies Sobre la tierra Mijo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puedo hacer más nada Mientras el palo va y viene Sigo contando historias Hablando del patriotismo Hablando de literatura Cultivando a la gente Y dándoles tiempo A ver qué ellos van a hacer Yo no puedo hacer más nada ¿Qué más puedo hacer yo? Pintando un cuadro Para 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 dejar volar Mi espíritu Y mi imaginación Para acabar Para quitarme el estrés Porque estoy muy estresado Bueno y si ellos No lo van a hacer ¿Qué voy a hacer yo? Ventos compras ¿Y qué voy a hacer yo? Con 180 gente ¿Dónde están Los mil millones de dólares Que tenemos nosotros? No tuviera mil millones de dólares Compraba una isla en Roatán Y hablaba con Con el presidente de Honduras Y decía Oye yo necesito un estatus Para los cubanos aquí Y vamos a desarrollar Honduras completo Pero yo no tengo ese dinero Y los que lo tienen No son patriotas Entonces no podemos Soñar Con pedirle Peras al olmo No se cazan tigres Con tirapiedras Yo se lo he dicho mil veces Armando Morales Estoy bien ¿Y tú? Roberto ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cuáles otras personas Voy a conocer Si los únicos que hay Son los youtubers ¿Cuál otro hay? Los políticos viejos cubanos Se enterraron En su grupo Con su mar de dinero Con sus millones de grado Y están ahí Metidos en una cueva Como un sapo Los únicos que son visibles Son los youtubers ¿Quién me puede mandar El teléfono De la Fundación Nacional Cubana Americana? ¿Alguien tiene el teléfono Juan Manuel Cao? Nadie Tenemos que ser prácticos Caballero Este 6867 Eso no lo van a eliminar Nunca El gobierno americano Es el principal aliado De esa tiranía Amigo Que van a derogar No van a derogar nada La gente está loca Únicamente Que todo el exilio Paralice Miami Y le exijan A los americanos Derogar ese decreto Entonces Es una fanfarronería barata Hablar de consejos Para la guerra En las narices De lesbia Eso es una fanfarronería Hay que ser serio En esta lucha Hay que ser serio Y no seguir manipulando A las personas Liliana Posada De los santos Hola Palucha Hola Liliana Leí tu comentario Que me escribiste Sobre mi obra de arte Mira Que es una pena Que tú no tengas Cómo responderte Porque eres tan cobarde Que no me pones Ni siquiera Para que yo te responda Hablas A réplica Pero no aceptas La contrarréplica Lilianita Imagínate Me dices Palucha Y me dices Horrores Pero no me dejas Contestarte No te voy a ofender Si eres una dama Que lo dudo Te voy a tratar Como te mereces Y me dijiste Que tu hijo De Kindergarten Pintaba estos Felicidades Ojalá que lo pinte Tu hijito Para que prospere Y sea un cuadro famoso Y te saque De la pobreza Y no tengas que chibatear Por una recarga Mi amor Yo quisiera Que fuera así Cuanto desearía yo Que tu hijito De Kinder Sea un genio De la pintura Para que Tú no tengas que Denigrar tu dignidad Por una javita Por una recargita ¿Me entiendes? Sería lo ideal Lo genial Que Dios bendiga A tu hijito De Kinder Para que pueda Sacarte de la pobreza Para que él no tenga Que ser una persona indigna En el futuro Como ahora lo es tú ¿Ok? No yo no lo vendo Mami de este rato Yo no lo vendo Este es mi primer cuadro De la vida Este es el cuadro Que yo hice con todo amor Yo no lo hice Yo se los compartí a ustedes Porque los quiero Pues yo lo hice para mí Yo lo disfruté Como si yo fuera Da Vinci Porque es como El pequeño príncipe Que él amaba Su volcancito Y su flor Esta es mi obra de arte ¿Me entiendes? Entonces yo no lo vendo Por nada Te agradezco el internet Pero no lo vendo ¿Usted cree Si pintura lo hay Menos? No entendí Lo que escribiste Necesito que aprendas A conjugar las oraciones Porque no No pude entender Los tiempos del verbo De tu oración Maestro coja a su familia Y vaya hacia USA Yo quisiera ir a USA Pero primero quiero ir En calidad de legado Y si ya se concreta La cosa Iré Si no No iría Porque yo tengo Mujeres e hijos Y ellos tienen familia Y yo no los voy a sacrificar Por una mano De personas Que no quieren Hacer nada al final Si ellos Me escuchan Me escuchan Y hacen El congreso Yo voy Si veo algo concreto Entonces daremos El paso que hay que dar A mí si me lo vende Maestro Eh la pintura No Yo no lo vendo Chile Yo no lo vendo Hoy escribí un Hoy escribí un poema Sobre Hoy escribí un poema Sobre Sobre el cuadro Sobre la directa De ayer De esta persona Que estaba denigrando De Sandy Que le dijo Travesti A la mujer De Michelito Hice un poema Sobre eso Aquí lo tengo Se llama Triglótida Diana Te va a poner Los cachos Eh No Diana no me va a poner Los cachos Tranquilo Argemi Que no Además no se llama Diana Se llama Manolo Ella no me va a poner Los cachos Ella sabe El hombre que tiene El marido que tiene Y yo sé La mujer que tengo Aquí está Lo que es Diana Para mí Saludos del Chile Sería buena idea Que Que los exiliados Se reunieran Y fueran a hablar Con Bukele Para buscar un lugar Aprovechar Que está ese trabuco De presidente allí Si fuera una delegación De De los patriotas De María Elvira De Mario De Bob Menéndez De De Tecruz De Marco Rubio Y de El Valar Y fueran allá Y dijeron Mira Queremos un territorio Aquí Lo vamos a desarrollar Vamos a traer Todos los cubanos Para hacerle a Salvador Un país del primer mundo Que usted cree Presidente Y Bukele le daría Aunque fuera la isla Del Conejo Que está en disputa Con Con nosotros Los hondureños Aquí Que maravilla Sería Si hubiera Patriotismo Y yo digo Que Jorge Era un gran patriota Pero no tenía Visión política Porque si hubiese Sido el capucha Yo le hubiese Dicho a Riga Yo necesito Una isla Del Caribe Un territorio En disputa Para hacer un Taiwán Para nosotros Los cubanos Yo lo habría hecho Porque yo si soy Un patriota Y yo si tengo Visión política Y a mi una billetera No me va a cambiar Mi cubanía Ni el amor A mi pueblo Yo no necesito Eso para vivir Con los cuatro pesitos Que yo tengo ahí Yo vivo Y mi familia Tiene que vivir Que bueno sería Que Lincoln María Elvira En vez de hablar Tanta bobería Y tanta mierda El día entero Con la bobería Dándole la bienvenida A Shakira A Miami Que es multimillonaria Se reuniera Fue una delegación Y le dijera Bukele Mira Tenemos 10 mil millones De dólares En el exilio Y los vamos a invertir En la economía de Honduras A cambio De traer Los cubanos buenos Los cubanos buenos Y el que vaya allí A delinquir Para la cárcel Esa que hizo Bukele Que le caben 60 mil pesos Para la cárcel El que vaya A El Salvador A delinquir Para allí Que bueno sería ¿Verdad? Que malo No tener millones De dólares En vez de estar Contando chismes En las redes Y enseñando huevos De color rí ¿Por qué no se juntan Y mandan una delegación Para que Bukele Le dé Aunque sea La isla del Conejo Arrendada por 100 años Respetando Las leyes Del Salvador Para sacar A los cubanos Para que los cubanos Tengan derecho A construir una vida En prosperidad Y en libertad Qué lindo sería ¿Verdad? Pero el capuchas Es loco Los sensatos Son los cuentacuentos En las redes Porque no les conviene Que eso se caiga Porque ese es Su gran negocio Ese es su gran negocio El negocio De contar el chisme De todos los días Aquí nadie está Para la libertad De Cuba Aquí nadie le importa El problema Del pueblo cubano Contaditos así Hay una Oscuridad total En el alma De estos falsos patriotas Una oscuridad total Como este círculo negro Que hay aquí Pero loco soy yo Los cubanos De Miami Con el dinero que tienen Era de que le hubiesen Buscado un lugar Al pueblo de Cuba Para sacar De la miseria A todos Los buenos cubanos Pero no son patriotas Son unos hijos De puta Todos La gente Quiere vivir Engañada Mira el trabajo Que me ha costado A mí Llegar a 10.000 Suscriptores Habiendo dicho La verdad Que he hecho Desde que aparecí Vete a los canales Del bret Y el chisme Para que tú veas Cuántas miles De gente hay chismeando El pueblo de Cuba Tiene lo que se merece Porque no tiene Ni patriota Ni político Que hay Que hay De la miseria Para que tú veas Gracias. Déjame coger un respiro porque ya estoy sofocado. Déjame denme un minuto, por favor. Gracias. Aquí no había aquí no había patriotismo ninguno. Billetera mató patriotismo y Billetera mató a Galán. Lo que pasa es que yo no puedo decir esto aquí porque hay hombres que están en el recuerdo glorioso del exilio. Pero no había visión política ninguna. La Billetera le cegó el entendimiento a todos. Yo no habría actuado así. Yo habría buscado un territorio para hacer un Taiwán tomando como ejemplo Bahía de Cochino y el Escambray. A mí a mí tú me engañas la primera vez porque yo no te conozco. A mí no suele engañarme dos veces la misma persona. La primera vez tú me engañas porque yo no te conozco. Ahora la segunda me engaño yo porque conociéndote volví a creer en ti. Conmigo no habría existido nada de eso. Conmigo era si yo hubiese tenido el poder ese que tenía Jorge económico y de traer a todo el exilio en un puño como lo tuvo. Desaprovechó la grande oportunidad que tuvo de acabar con el comunismo y de tener un lugar para su pueblo. Le faltó la visión política que va al infinito y más allá. Debió pensar en un territorio con el poder que tenía Reagan y con la confianza que tenía con Reagan que entraba a la Casa Blanca como Pedro por su casa. En los días en que Sabimbi se entrevistaba con ellos hay una una entrevista que le hacen a Sabimbi que se la hace un se la hace un exiliado a Sabimbi donde Sabimbi le dice que él anhelaba la esperanza de que un día el pueblo de Cuba rectificara y le quitaran el apoyo a José Eduardo que era comunitario. Y que reconociera el verdadero liderazgo de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola que era la unita que fue traicionada en los días de la independencia por el Imperio Portugués. Se tuvo la grande oportunidad de la vida en las manos. Estaba el escándalo Irán contra. Se le dieron millones de dólares a Irán para comprar armas para los contras de Nicaragua Nicaragüense. Se armaron todas las guerrillas en contra del sandinismo. Y sin embargo no se hizo nada con el cabrón pueblo de Cuba. Maldito y miserable exilio desgraciado este hijo de puta que tuvieron todas las oportunidades del mundo en las manos y no las aprovechó nadie porque no eran patriotas ni cojones. Eran unas manos sinvergüenza todos que lo único que querían era dinero. Por eso el pueblo de Cuba está donde está atrapado porque no hay líderes políticos no hay patriota. Estaba todo el Caribe lleno de islas que eran colonias de las potencias de España de Francia del Reino Unido de Holanda se pudo buscar una isla en Curacao o en Aruba o en Bonaire o en las las Bermudas o en Caicos y Turcos o en las Bahamas que no eran países independientes. Se pudo buscar un territorio en las vírgenes británicas o en las vírgenes norteamericanas se pudo cojones se pudo y a nadie le importó nada a nadie le importó nada porque esta esta pudo más que esto mira esta pudo más que esto por eso estamos donde estamos ninguno era patriota el comité de descolonización de las Naciones Unidas comenzó en el año 69 las Bahamas era un territorio inglés con 7000 islas y callos vírgenes británicas y americanas martinica guadalupe granada surinam guyana bonaire wellington curacao trinidad 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 y tobago jamaica san pierre y miguel el caribe entero estaba lleno de comunidades de islas se pudo coger una isla no habían todavía países independientes una isla una isla esto para los cubanos para que ustedes tengan su taiwán no hubo visión política no les bastó Bahía de Cochino y el escambray mano sinvergüenza y ahora le vas a pedir a los muchachos que vinieron deformados al Tinga Cere que la política opositor le vas a pedir ahora que se junten y que sean patriotas cuando los verdaderos patriotas los que venían sin la contaminación del comunismo no lo fueron y cogieron y cambiaron la libertad de su pueblo por una voltada chequera y siguen hablando de comunismo y de patriotismo y de comunismo malo por eso yo estoy en contra de todas esas sanciones porque esa mano de bandido lo único que le conviene es que eso esté allí para ellos seguir teniendo contenido para seguir dándole curso y existencia a su grupo que reciben los gran del departamento de estado de esa oposición en el exilio financiada por el enemigo del comunismo el mismo que tiene el decretico 6886 el mismo que firmó el pacto de no agresión el mismo que firmó el pacto de neutralidad el mismo que te devuelve para allá para que los castros acaben con tu vida la mano de descarado es tu sinvergüenza de descarado de descarado fíjate si son malos patriotas que tienen como 8 o 10 personas en el Congreso y no son capaces de mover los hilos del poder para restituir los beneficios de la ley de ajuste cubano fíjate si ya no les importa a ninguno el dolor del pueblo de Cuba si Jorge Mascanoso hubiese estado vivo hoy otro gallo cantaría y los americanos no se hubieran atrevido los yanquis no se hubieran atrevido a deportar a nadie para Cuba pero como están estos pusilánimes mercaderes del dinero y traficantes del dolor de su pueblo pues entonces por lo gran aceptan lo que sea porque no les importa a su pueblo lo que le importa es la billetera que es la que sea y que es la que sea y que es la que sea Gracias. Hola, me dice unido. Así no se puede hacer patria. Sin patriotismo no se podrá salvar a Cuba jamás. Olvídate de esto. Gracias. Tiene mucha razón, pero... Un saludo a la gente de Kentucky, Luzville. Gracias por estar ahí. Gracias. No, chicos, porque es que no hubo patriotismo ninguno. No hubo patriotismo ninguno, porque la primera vez tú me engañaste en el escambray. Ok. Y también me engañaste en Bahía de Cochinos, ok. Y voy a seguir confiando en ti toda la vida. Chicos, yo te voy a hacer una pregunta. Si tu marido, si tu marido cada vez que se emborracha te ha dado una pela, tú vas a confiar que en los próximos borracheros no te va a golpear. Entonces, tú te quedas con él porque tú te quedas con él porque tú eres una sinvergüenza o te gustan los golpes. Entonces, ¿tú crees que yo, después que me pasó lo de Bahía de Cochino, que me desembarcaron hasta Bala Salva, que le dijeron a Fidel Castro con antelación por dónde era el desembarco y mandó a construir la carretera de Central Australia, de Hawái Grande a Australia, de Australia Asamblada, Asamblada Soplillar y de allá Playa Larga y de allá Playa Girón. Los estaba esperando y fueron dos aviones que las mismas se fueron. Y después en el Escambray me traicionas también, dándole información de los grupos alzados y también dándole las armas a los milicianos. Y entonces, ¿sigues confiando en los americanos? O es mucha charlatanería, todo esto charlatane, o es panfarronería. ¿Cómo tú vas a hablar del territorio de los americanos? Sabiendo lo que el FBI le hace a todo el que colabora en cumplir en contra del comunismo, vas a ponerte a hablar de guerras y entrenamientos militares dentro del territorio americano. O somos muy ingenuos en materia política, o somos una mano de rufianes, que es lo que nos interesa es seguir contando historias. Como este cuadro, esta es la maldad, la maldad de los falsos patriotas. Su alma tan negra como la más negra y oscura y traicionera noche. Entonces, sin patriotismo no se puede recuperar la patria. Y olvídate que en Cuba no haya gasolina. Y olvídate que se esté muriendo la gente de hambre. Sin un exilio unido, organizado, con un liderazgo, donde se pongan los intereses personales a un lado para abrazar los intereses de la patria, no se podrá arrasar nunca con el dolor que arrasa al pueblo de Cuba. Entonces yo sé lo que te estoy diciendo. Ellos dicen, no, porque la unión es la causa común que tenemos. No, 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 no. Eso no es la unión. Estar junto en una cama no significa estar unido. Porque todos los mambices tenían una causa común. Era la independencia. Era el fin de la esclavitud. Pero fueron a Guaymar a conversar. Y fueron las tres regiones que se habían levantado en armas. Lo he dicho un millón de veces aquí. Y vino la gente de las villas con una propuesta. Y vino la gente de Camagüey con otra anexionista propuesta. Y vino la gente del oriente con una propuesta. Y se llegaron a un acuerdo y hablaron durante tres días, nueve, diez y once de abril. Y salió una constitución que decía cómo se iba a gobernar y por qué se luchaba. Entonces, ¿por qué no me conviene? ¿Por qué a Brian le acerque a volar pensantes no le conviene conversar? ¿Por qué el Chucho no quiere conversar? ¿Por qué Otaola no quiere conversar? ¿Por qué Milané, Rosa María Payá, Ultra, Eliezer y todos? ¿Por qué no quieren conversar? ¿Qué interés es mayor para estos caballeros que conversar? ¿Cuál es? ¿Cuál es el interés de estos señores? ¿Qué interés puede ser más grande para la serie que vola pensantes del Brian Bujero? Que la libertad de su pueblo. ¿Cuál es el interés del Brian? ¿Este es el interés del Brian? Ah, que para el Brian pesa más esto. Ah, no, no. Si para el Brian pesa más esto. Dejame ver si tengo unas pesetas aquí. Si para el Brian pesa más esto. Si para el Brian pesa más esto. Entonces para el pueblo de Cuba no hay esperanza. Si Billetera mató patriotismo. Para el pueblo de Cuba no hay esperanza. Si el Brian no se quiere ir a morir. Por su pueblo. Como murió Martín Maceo. No hay esperanza para el pueblo de Cuba. Si Eliezer Ávila prefiera las pincas. Y las conejas. Y las toronjas. Que su pueblo. Entonces para el pueblo de Cuba no hay esperanza. Si el show de Otaola. Y su lengua sin control. Que tanto daño hace en ocasiones. Es más importante que el dolor de la viejita que se quedó murió once de hambre. Entonces para el pueblo de Cuba no hay esperanza. Martín decía que no se puede desear la libertad. Deseándola desde las cavernas del alma. Hay que salir a la libertad de la luz para conquistarla. Quien quiera patria dijo Martín que la conquiste. Y la libertad tiene un precio. O la pagas por su justo precio. O te resignas a vivir sin ella. Y se conquista dijo Maceo con el filo del machete. Porque mendigar derechos es de cobardes e incapaces de ejercitarlo. Y yo quisiera ver a Maestro. Entrar a la directa del Brian con el paraguayo. Dándole planazo al paraguayo. Dándole la pela en cada directa a cada uno. Coge por sinvergüenza. Por descarado. ¿Cómo tú vas a decir que tú no eres patriota? Que tú no eres libertario. ¿Para qué te queremos? ¿Para qué sigas contando chismes? Es que vamos a resolver los problemas del pueblo de Cuba. Haciendo brujo por cuatro pesos a la gente. Coge sinvergüenza. Coge. Descarado. Cara de guante. Cara de cemento. No necesitamos más huevos de avestrua aquí. Necesitamos patriotas. Personas que se sacrifiquen por su pueblo. Hombre que la billetera no pese más. Que su compromiso patrio. Eso es lo que el pueblo de Cuba necesita. Abajo el cuento aquí. Abajo el chisme. Abajo la intriga. Abajo la calumnia. Abajo la guerra entre los youtubers e influencers. Eso no sirve. Eso no lo queremos los verdaderos patriotas. Eso no lo necesitamos. Necesitamos espíritu de sacrificio. Amor, entrega, patriotismo. Desinterés. Amor por la patria. Un saludo para el fulanito de tal que apareció. Gracias por estar ahí, hermano. Se te aprecia. Viste mi obra de arte, fulanito de tal. ¿Te gusta? Viste qué lindo me quedó. Me lo están comprando. Yo no lo vendo. Esto se llama ocaso e influencer. Este es el alma negra de los malos cubanos. De los malos influencers. ¿Ves? Este es el alma negra. El odio, la maldad, la envidia. El rencor, la rencilla, el chisme, el brete. Esto es lo que significan estos círculos negros aquí. La maldad. Esto blanco que tú ves aquí es Luis Lenners. Un hombre de un alma puro. Aregui ver que es negro pero es blanco. Pero esta nebulosa. En medio de esto el pueblo de Cuba atrapado buscando que su galaxia y sus mundos se armen y que salgan de la oscuridad de la maldad hacia la luz de la verdad. Viste? Este es el sentido de mi cuadro. Es arte abstracto. Voy a leer el chaco un rato. Gracias por conectarse ahí. Gracias. 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 no 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 porque aquí tengo acá abajo tengo un planeta en formación después les voy a mandar una foto de la obra completa aquí tengo un planeta en formación no 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 aquí está la maldad concentrada está la maldad concentrada vamos a leer el poema verdad el poema el poema que compuse el poema que compuse se llama triglótida me oyen me oyen bien ahí por favor me oyen ahí o no se oye el poema chile dice hoy no habrá directa ni indirecta estoy cansado de tomar café no habrá directa creo ni café ni leña si tomo alguna cosa será un té me vuelco a la pintura al trazo abstracto al arte denigrado al arte que no es arte la luz que no es de vela ni escandil me voy a refugiar en ti Manolo y gracias por hacerme tan feliz la gente espera mis palabras mezcla de guajiro tronco troncoyuca troncoyuca bohemio para muchos charlatán para lucha para lachín y soñador violín que se cayó cuando sus cuerdas callaron no sé por qué pero cayó sencillo si ser sencillo es virtud eso prefiero las aguas que corrieron corrieron para no correr no vuelven a correr las mismas aguas ni besa siempre igual una mujer espuma que llegó a la playa la tenue ola que pasó y pasó la triste huella que tus pies dejaron aquella huella que el dolor borró quien tiene techo de vidrio no tira piedras quien hijas madre y hermanas tiene no denigra de mujer un día mi sueño era tenerte y hoy eres solo un recuerdo del ayer cae la lluvia suena el reloj y se hace tarde y entre gota y tic tac la vida pasa y aquel amor voló y voló san pedro sula república de honduras abril 30 de 2023 pensando en ti manolo yo siempre estoy pensando en ti después se lo voy a escribir con calma cuando tenga más luz y se lo diré ahí está se llama triglótida después se lo digo con calma aplauso para el capuche pintor poeta político y comunicador además historiador y camionero que no vive de las redes aunque quiere que todo el que viva de las redes viva de su trabajo en las redes pero que sean patriota ante todo está la serie pensante ahí bienvenido Brian al chat se te quiere y se te aprecia si estás ahí vuélvete patriota y vuélvete libertario sacrificate por tu patria deja la brujería y la movería que no necesitamos ni brujos ni chismosos en las redes necesitamos que te pongas para la cosa que trabajes para la unidad del pueblo de Cuba porque el pueblo de Cuba sufre y muere es lo que necesitamos de ti necesitamos que te sacrifique que seas capaz de desembarcar con el fusil si hay que desembarcar y necesito que te unas y te vuelvas patriota para luchar por tu pueblo para que mueras por tu pueblo como murió Martí y no desees si llegas a morir ni llevar un día el nombre de una calle en Cuba que tu obra quede en el silencio oscuro y que no te recuerde ni siquiera la patria eso es lo que necesitamos de ti queremos que lleves el dolor del pueblo de Cuba en el alma para morir por ella pero no en la palabra para vivir de ella ok una serie pensante Brian sé que estás en USA quien vive en USA Brian Brian vive en USA Brian no vive en Estados Unidos o en España donde vive Brian después de Chile voy a escribir el poema con calma y lo voy a mandar Ichi Pacheco a todo el chap a todo el chap que está ahí no ofendan a Brian no abandonen a Brian suscríbanse al canal de Brian y ayuden a Brian económicamente porque la obra del enemigo es crear sectas y caudillos para que la gente se lleve los grupos y dejar a los otros esta lucha no es del encapuchado solamente esta es la lucha de todo el pueblo de Cuba ellos son sus líderes sea bueno sea malo el Brian es líder del pueblo de Cuba ahora que él no haya tomado la postura que la historia y el pueblo de Cuba le encomendó es otra cosa pero apóyenlo económicamente suscríbanse a su canal compartan su directa respétenlo y nadie lo ofenda aquí porque esta directa no es un espacio ni para el odio ni para el rencor ni para la mentira ni para el chisme ni para el breto aquí nada más se habla de Cuba su dolor el patriotismo y la unidad el hecho de que yo le hable las guatacas a las aceres que pensantes que volar no significa que esté en contra de él y que tenga contra él nada yo no tengo nada contra él ni contra ninguno pero hay que hacer lo que hay que hacer y lo que hay que hacer es lo correcto y lo correcto es ponerse del lado del pueblo de Cuba y buscar un espacio para el diálogo que traerá consigo la unidad factor determinante y fundamental en esta lucha aquí no estamos para saber quién es el encapuchado ni si vive en Estados Unidos o está en Honduras eso no le importa aquí a nadie excepto al G2 no podemos convertirnos en policía la obra de Brian no es ser investigador policial ni de Darwin ni de nadie la obra de ellos es llamar al pueblo de Cuba a la unidad al consenso al sacrificio y al patriotismo fiel y desinteresado ese es el lugar que la historia le dio al Brian al encapuchado a Otaole a todos los influencers ponerse a investigar dónde está Juan y quién es Pedro esa es la obra nefasta del enemigo del pueblo de Cuba el G2 y el PSC ok el poema claro que sí lo que pasa es que no lo veo bien por la luz si me quito los espejuelos si me quito las gafas y lo leo a la luz y lo leo bien pero es que hoy no habrá directa ni indirecta a ver si me pongo la luz bien hoy no habrá directa ni indirecta estoy cansado de tomar café no habrán directas no habrán directas creo ni café ni leña si tomo alguna cosa será un té me vuelco a la pintura al trazo abstracto al arte denigrado al arte que no es sarto la luz que no es vela ni es candido me voy a refugiar en ti Manolo y gracias por hacerme tan feliz la gente espera mis palabras mezcla de guajiro tronco de yuca bohemio para muchos charlatán palucha parlachín y soñador violín que se cayó cuando sus cuerdas callaron no sé por qué pero cayó sencillo si ser sencillo es virtud eso prefiero evidente Edi Peña gracias por tu super chat que Dios te ayude mucho y que el cielo te bendiga y que todo te salga bien sencillo si ser sencillo es virtud eso prefiero las aguas que corrieron corrieron para no correr no vuelven a correr las mismas aguas ni besa siempre igual a una mujer y es verdad una mujer no besa siempre igual no vuelven a correr las mismas aguas ni besa siempre igual a una mujer espuma que llegó a la playa la tenueola que pasó y pasó la triste huella que tus pies dejaron aquella huella que el dolor borró quien tiene techo de vidrio no tira piedras quien hijas madre y hermanas tiene no denigra de mujer un día mi sueño era tenerte y hoy eres solo un recuerdo del ayer cae la lluvia suena el reloj y se hace tarde y entre gotas y tic tac la vida pasa y aquel amor voló y voló para Manolo yo estoy pensando en ti yo siempre estoy pensando en ti San Pedro Sur abril 30 de 2023 ahí está Eduardo Cardoso Tocororo comparte el enlace es el Tocororo Mambi yo no tengo el link de este canal sigue volando Manolo una serie pensante Brian gracias por estar ahí se te quiere hermano recuerda la patria primero y luego todo lo demás llueve y se va la luz tremendo poema hermano que planes tiene usted si se diera otro estallido social en Cuba si se diera otro estallido social en Cuba va a pasar lo mismo que ya pasó que pasó en el de julio pasado que pasó le cayeron a palo todo el mundo la gente no tuvo que comer le quitaron a todo el mundo el internet y los cogieron y le echaron 30 años los muchachos por sedición y nadie ha hecho ni pendolat para liberar a los muchachos ni sacarlos en libertad no le interesa a Biden no le interesa a Canel no le interesa a la OEA no le interesa al Parlamento Europeo y no le interesa a nadie no tengo ningún plan para un próximo estallido social tengo un plan antes que se dé el otro estallido ¿cuál es el plan? sencillo llamar que todos los influencers dejen su alma negra y viajen hasta lo blanco de la luz de la pureza y el patriotismo aquí que se reúnan aquí a conversar que se edite un manual y que se envíe digitalmente por internet para que el pueblo de Cuba lo descargue en PDF y la gente sepa lo que hay que hacer en cada paso de la rebelión luego compraron que sea una emisora de radio para transmitir por radio las órdenes dado que el internet es monopolio del comunismo y lo quitan y se acabó y entonces recoger mucho dinero en el exilio y tener mucho dinero para sostener y socorrer a los que van a rebelarse y luchar y entonces pedirle al pueblo que se quede en la calle hasta el final toda la nación y tener con que socorrerlo cuando el pueblo esté 72 horas en la calle llamar a la OEA el liderazgo del exilio llamar a la OEA a una reunión de emergencia con el gobierno americano en la OEA para pedir una intervención humanitaria a Cuba después que esté el pueblo tres días en la calle ese es mi plan no es plan después del estallido hay que tener el plan antes para después que se dé el estallido así es como yo lo veo Oscarito te quiero gracias por estar ahí gracias por ver el video Gracias. Gracias. Se te agradece, mi hermana, lo mejor para ti. En verdad lo mejor para ti. Hay que ir al Congreso de los Estados Unidos y hacer firmar una ley que si el pueblo de Cuba está 72 horas en la calle, hay que llamar a una reunión de emergencia de la OEA y pedir una coalición de las naciones de la OEA para enviar una fuerza militar humanitaria a Cuba para proteger al pueblo de Cuba, que no tiene nada con qué luchar contra esa tiranía. Y hay que tener una emisora de radio para enviar las órdenes y hay que escribir un manual para que la gente sepa paso uno y paso dos y paso tres y paso cuatro. Y hay que tener dinero para tener ayuda humanitaria, comida, agua y productos de primera necesidad para después que se declare. El estado de emergencia en Cuba y la OEA autorice una intervención. Llegar en 72 horas con todo lo que el pueblo de Cuba necesita para paliar la crisis hasta que se restablezca el orden en la sociedad. Y se crea un gobierno interino para gobernar hasta tanto se organizan los partidos políticos y se convoquen a elecciones. Es lo que hay que hacer, pero estallido social sin recursos, sin medios de comunicación, sin el amparo de la organización de estados americanos donde pertenece el pueblo de Cuba. Porque la OEA está diseñada para proteger a los pueblos de América, no a los gobiernos y la función de la OEA con relación al pueblo de Cuba es el pueblo, no el gobierno. La OEA no puede callar para proteger a la tiranía que gobierna Cuba. La OEA tiene que pronunciarse a favor del pueblo, que es el que está bajo el látigo del castrismo. Hay que ir al Congreso, firmar una ley de que si en 72 horas el pueblo de Cuba se mantiene en las calles, tiene que la OEA pronunciarse. Y el gobierno americano tiene que pedir junto a los países democráticos la aplicación de la Carta Interamericana de Intervención en la OEA. Y partir para Cuba, una fuerza militar multinacional de los países de América para proteger al pueblo de Cuba y ponerle orden y seguridad a las vidas y a la propiedad del pueblo de Cuba, no a la tiranía. Pero aquí lo que es una complicidad y hay un descaro y aquí nadie se pronuncia, aquí nadie habla de estos temas porque le conviene tener la lata del excremento tapada porque quieren proteger a la tiranía. Ni youtuber, ni influencer, ni político, ni congresista, ni nadie habla de este tema porque no conviene. Ángela Pérez. Le voy a responder con respeto, no la conozco, no sé quién es, usted tiene razón en lo que dice. Mañana primero de mayo el mismo pueblo que hoy clama por libertad estará en la plaza de Filán. ¿Usted leyó La Loma del Ángel o Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde? ¿Qué pasó en la rebelión del Ingenio Latinaja? ¿Qué pasó la noche antes de la rebelión en el Ingenio Latinaja? Era 24 de diciembre y todos los negros estaban en el batey bailando un toque de santo. Y el día siguiente se revelaron. Entonces, el comportamiento del pueblo de Cuba es el típico comportamiento del esclavo. Ellos no tienen opción, tienen que estar allí. Y tienen que ir a beber cerveza de pipa porque están obligados por las circunstancias. Porque no tienen nada que los proteja dentro de la sociedad. Pero ese pueblo que está ahí bailando B&B es el mismo pueblo que un día después se reveló en Cecilia Valdés o La Loma del Ángel de Cirilo Villaverde. Así que esa es mi respuesta para usted. No sé con qué intención lo dijo, pero es mi respuesta. Un acere pensante. Brian y Fabio, yo no tengo que mostrar humildad. Yo muestro mi cara. Brian es un derecho mío. Es un derecho mío. Esconder mi cara. Sacar la cara a la palestra pública no me hace ni más patriota ni menos patriota. El derecho que tiene todo hombre a la privacidad es un derecho elemental de la vida humana. Por la razón que sea, yo no quiero mostrar mi rostro. Entonces, no debe ser interés tuyo ver mi rostro porque tú no eres mi enemigo. Tú no eres de la seguridad del Estado. Tú no eres un agente infiltrado. Tú no eres un agente de opinión. Tú no eres miembro del PCC. Yo no creo que tú tengas algún interés en ver mi rostro. Porque mi rostro no va a cambiar la ecuación de las cosas. Mis palabras sí. Entonces. Yo no escondo mi rostro por ir a Cuba. Yo no he ido a Cuba nunca. Yo vivo en un país muy peligroso. Y lo he dicho siempre. Si yo no quiero a mi familia, yo no me quiero yo. Yo no puedo querer a Cuba. El problema es que. Te voy a explicar qué pasa con el rostro de ustedes, Brian. Qué bueno que tocaste este tema. El problema es que lo que. Voy a hablarte con respeto, Brian, ya que estás ahí. Y gracias porque llegaste a la directa. El problema es que lo que tú haces, Brian. Y lo que hace Otahola. Y lo que hacen todos. No le hace ningún daño a la tiranía. Porque la tiranía, Brian, no se cae. Con ese show. Y ese circo que ustedes hacen. Por bravos que sean ustedes. Por fieras. Por tigres que sean. Están metidos dentro de una jaula. Y la jaula. Es la ratonera americana. Donde viven todos presos. Porque las leyes americanas. No les permiten a ustedes. Actuar contra la tiranía. Con el único medio. Que es aplicable. Y es plausible. Para mover una fuerza. ¿Qué dice la segunda ley de Arquímeres? Brian. Tú que debes ser universitario. Dice que para mover una fuerza. Hace falta una fuerza mayor. O sea. Que si el Partido Comunista es esta libreta. Y tú eres otra libreta, Brian. No le vas a hacer nada al Partido Comunista. Lo que pasa es que. El programa Confilo. La verdad de Cuba. Cuba Debate. La mesa redonda. Ellos forman ese show allí. Para hacerles creer a ustedes. Los youtubers. Y los influencers. Que ellos están muy nerviosos. Con la obra de ustedes. A ellos no les importa eso. Porque el trabajo que tú haces, Brian. No les hace nada a la tiranía. Lo que Otaola hace. No les hace nada a la tiranía. Porque la guerra. La tiranía la llevó a Miami. Allí te mandó. El agente de opinión. Carlos. Te mandó. A la embajadora. Para Tampa. Para que el exilio. Se reúna en Tampa. Y sacar el fuego. Que tiene que estar. En las calles de Cuba. Y en La Habana. En Tampa. Porque la tiranía. Es muy inteligente. Y llevó la guerra. Al territorio de ustedes. Cuando ustedes. Debieron llevar. La guerra. Al territorio de la tiranía. Aplicando. El libro. Que escribió. Primaveres y Otoño. El famoso maestro Su. El arte de la guerra. Que había que llevar. La guerra. Al territorio del enemigo. El trabajo que tú haces. Es el mismo que hace el IECER cada día. Lo que tú haces cada día. Es. Analizar una noticia. Y hablar de ella. Eso no le hace daño a la tiranía. Porque ya la tiranía. Todo el mundo sabe. Que es una sinvergüenza. Una descarada. Una asesina. Una ladrona. Y están en eso del 59. Hace falta. Pasar Brian. A un segundo plano. Y una segunda fase de lucha. Ya todo el mundo está despierto. Muchas gracias. Un acero pensante. Brian. Por tu colaboración. Saque un lempira. Y deje la muela. Te estoy diciendo. Brian. Lo que hay que hacer. ¿Por qué tú crees que yo me puse la capucha? Porque yo vine con una idea distinta. Y si se logra hacer. Lo que yo he sugerido. Entonces la tiranía va a empezar a temblar. Porque la tiranía sabe muy bien. Que el día que el exilio político cubano. Se una en un solo pensamiento. Y en una sola idea. Con el dinero que tiene el exilio. Que es el más rico del mundo. Es la segunda milonía más rica del mundo. Entonces el comunismo se cae. Porque el comunismo no tiene ropa. No tiene zapatos. Doctor Juan Carlos Guerra. Muchas gracias. Por su contribución. Que Dios lo ayude. Y que tenga mucho para dar siempre. El día. Que el exilio ese que tiene dinero por rastra. Se una. Y se logre pacificar las almas. Y se saque la maldad del corazón. Y todos nos volvamos puros y blancos. Y le hagamos honor a la franja de nuestra bandera. Que habla de nuestra pureza. De ideales. Ese día la tiranía se va a ir en diarrea. Porque sabes que le llegó su fin. Porque ya no habrá un exilio que los mantenga. Ya no habrán agencias cómplices. Ya no habrán. Cargas de dinero. Para mantener al mismo régimen. Que compra. Con nuestro propio sacrificio. Las mismas varas. Para azotarnos las espaldas. El día que el exilio se una en un solo pensamiento. Que se llegue a un consenso. Que se pongan a un lado las diferencias. Y que ya no haya más hacer que volar pensante. Ni más encapuchado. Ni más vendedores de huevo. Ni más. Dios mío. Ayúdame a controlar la lengua. Y haya un solo propósito. Un solo deseo. Un solo liderazgo. Sin revanchismo. Sin oportunismo. Entonces. El comunismo se acabó. Porque el comunismo. Ya no tiene gente. Ya no tiene credibilidad. Ya no tiene crédito. Están endeudados. Están metidos hasta las bases del eje. Y la carreta cargada de ladrillos. En el panguero. Y más allá. No tienen vergüenza. No tienen moral. No tienen corriente. No tienen combustible. No tienen ropa. No tienen insumo. Y lo único que les queda. Es el grupo de militares que mantiene la tiranía en el poder. Y súmale a eso. El desencanto. La deserción. Y los miles de militantes. De las FARC. Del Minim. Que están hace 30 años pidiendo la baja. Y que ellos. No les dan. Ya ellos no tienen nada. ¿Qué nos hace falta? Juntarnos para darle el empujón final. Pero estamos perdiendo el mejor momento. El mejor momento que está viviendo el pueblo de Cuba. Hoy. Cuando hay una dictadura. Arruinada. Que no levanta cabeza por ningún lado. El exilio sigue. Mira. Duérmete niño. Duérmete ya. Que viene Brian. Y te comerá. Metiéndole miedo a Brian. Brian metiéndole miedo a la gente. Que el paparazzi es policía. El policía metiéndole miedo a la gente. Que Darwin es del EG2. Darwin descubriendo archivos secretos del Minim. Juan Juan Almeida. Acusando. A Carlos Calvo. De que sí es asesino. ¿Y tú crees que así se puede caer el comunismo Brian? ¿Tú te imaginas? En medio del ejército libertador. Que todos los separaron en una tarima por la mañana. Bueno. Pues ahora les voy a contar los chismes. Si se enteran de que vino Henry Riffy. Y trajo un cañón. Ahí la que se formó. Maceo cogía el machete. Y empezaba a dar. Planazo allí. Y empezaban a levantarse las plumas. Porque esto es un circo mío. Esto es un circo. Esto es un circo. Un negocio. Billetera mató patriotismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compadre? Entonces tengo que gritarme la careta. Estoy diciendo mentira. ¿Qué pasa, compadre? Esto es un circo. Cuando tú has visto que un ejército puede funcionar sin generales. Si tú eres general. Hacer el que moda pensante. ¿Qué tú haces comportándote como un soldado? Oiga, dele honor. Al grado que usted tiene dentro de la oposición. Que usted es un líder. Usted es un influencer. Usted tiene un público. Compórtese como el general que es. Y deje de comportarse como un simple soldado. De barraca. Inmunda. Y rasquinienta. Llame a los que son de su tamaño. Y de su nivel. Y convóquelo. A una reunión del Estado Mayor. Para ver qué vamos a hacer contra esa tiranía. Compadre. Funky Hay. Muchas gracias. Por tu super chat. Se te agradece, mi hermano. Se te agradece. ¿Qué link le voy a mandar? Si yo no tengo el link de esta cosa, mijo. El quien tiene el link. Es el tocorono mambi. Es orlandito. Que son los que tienen el stream yard. ¿Qué link le voy a mandar yo? Si yo no tengo canal de YouTube. Yo transmito a través de la plataforma. De la verdad de Cuba. Dentro de Cuba. De Cuba TV. Tocorono mambi. Orlando Rajadel. Yo no tengo canales de YouTube, caballero. ¿Qué link le voy a mandar yo aquí a nadie? Yuya. ¿Qué link? Does everybody know? ¿Qué? ¿Qué link? ¿Qué link? ¿Qué? ¿Qué link? ¿Qué link? pedir... Brian, qué bueno que estás ahí. Me alegra que estés ahí, mi hermano. Le queremos pedir unidad al exilio y no le pedimos unidad. Queremos pedirle unión al pueblo de Cuba y estamos en el exilio y no nos unimos nosotros. Qué irónica manera de ser hipócritas nosotros. Nosotros que vivimos en libertad no somos capaces de juntarnos para conversar y queremos que los esclavos que no son libres que están a merced de la voluntad del amo se unan. Queremos mandar a aquellos a luchar y nosotros queremos que aquellos luchen contra la tiranía y nosotros luchamos contra nosotros cada día. El Brian en guerra conmigo y yo en guerra con Otahola y Otahola en guerra con con milanés y son clarato el clarato de Otahola de Eliezer del Chucho del Chucho Vidente Eida Peña gracias por tu contribución mi hermana. Gracias. Se te agradece de verdad. El Chucho del Chucho Eliezer Otahola y La Piñita en contra de milanés y su gente. Entonces estoy luchando contra un enemigo y un traidor. El enemigo de Otahola es milanés. El enemigo de milanés es Otahola. Ay mira, pues yo pensaba que el enemigo de milanés y de Otahola era el Partido Comunista. Ay Brian, yo pensaba que tú eras mi hermano de lucha. Ay, yo nunca te te vi como un enemigo para mi vida. Brian, tú me ves a mí como un enemigo. Tú me ves a mí los grados de coronel del Milín como dicen por ahí que yo me llamo Manolo. Tú has visto que yo he fusilado a algún cubano. Por culpa mía tú no puedes ir a Cuba, Brian. A ti no te dejan entrar a Cuba por culpa del encapuchado. Ay, yo le fusilé un hijo a alguien. Joel López, mi hermano, gracias por ese chuperechap. que Dios te bendiga y te ayude y todo lo mejor para ti que todas las puertas que toques en esta vida sean de abundancia y prosperidad. Gracias por tu contribución. Mira, ahora soy el coronel Oliva, Manolo, Oliva, Ramiro. Esto es increíble, caballero, increíble, increíble, increíble. Ahora soy Oliva, ya no soy Manolo, ahora me cambiaron el nombre. Entonces, yo pensaba que el que le habían fusilado los hijos de los desterrados era el Partido Comunista y los castos. Y yo pensaba que quien no deja ir a Otavola a Cuba es el PSC, no soy yo. Ay, yo pensaba, Brian, que el que te puede meter 30 años a ti es Díaz Canel y su banda, no yo. O tú me ves a mí parte de esa banda. ¿Por qué tú me ves enemigo tuyo por esta capucha? Ah, mira tú. Yo, yo pensé que el enemigo de Rosa María Payán no era Milanes. Fue el agente villamarista y Raúl Castro y Fidel Castro que le mataron a su padre en la carretera de Bayamo y a Harold Cepera. Ay, yo pensaba que sí, que quien mató a Laura Payán fue el Hedó. No fue Milanes. Y entonces, ¿por qué Milanes tiene que ser mi enemigo? ¿Por qué yo tengo que ahora formar aquí una piñita y una secta? ¿Por qué yo tengo que pasarme para el bando de uno en detrimento del bando de otro? Si yo lo que tengo que hacer es, mira, mira para acá, negro, amarillo y azul, yo lo que tengo que volverme es blanco porque la bandera cubana esta que está aquí es la sangre que se ha derramado. Entonces, tenemos que honrar esta sangre y esta estrella solitaria significa la unidad en un solo estado del pueblo de Cuba y lo blanco significa la pureza de nuestro pueblo. No lo oscuro del alma, Brian, lo blanco, lo puro y lo puro es dignidad, respeto, comprensión, unidad, patriotismo, desinterés, amor, entrega, sacrificio, amistad. Eso es lo puro porque el chisme, el brete, la traición, la intriga, el descrédito, la calumnia. Esto es lo oscuro y en la bandera de los otros no hay nada negro. La sangre que se ha derramado, esto es el sacrificio del pueblo de Cuba para tener una nación unida en un estado unitario con la pureza de nuestros ideales en las tres regiones de Cuba, los occidentales unidos con los los del centro unido y con los orientales unidos. Eso es lo que significan las tres franjas azules de la bandera es que no hay orientales ni habaneros ni pinareños ni villaclareños. Tres regiones o azules las tres. Fíjate que una no es roja o tres amarillas o tres verdes. las tres azules significan que es la misma unidad del pensamiento, en la misma pureza, con el mismo sacrificio de la sangre derramada para mantener un solo estado unido y soberano. No lo sabías, Brian, te lo acabo de decir. Entonces, hagámosle honor a nuestra tierra, a nuestro pueblo, saquemos lo negro de nuestra alma y vayamos buscando la luz de nuestra libertad. ¿Cómo le parece, Brian? Gracias. M.M., gracias por tu super chat. Ay, como mismo le digo una cosa, le digo otra. Los que vienen conmigo de antaño, ¿cuál ha sido mi mensaje siempre aquí? Suscríbanse al canal de todos ellos. Cooperen económicamente con todo. Deseenle lo mejor y compartan su directa, porque esa es la obra del enemigo. Un Brian Aceres que vola fregando plata es un general menos que tiene la lucha del pueblo de Cuba. Hay que apoyarlos, tienen que tener dinero para luchar. Con dinero la lucha es más fácil. Esa es la obra del enemigo. La obra del enemigo es que nosotros hagamos clanatos, cacicasco, tribu y cacique. ¿Para qué? Para que entonces cuando ya estemos débiles, caerle solo al que queda y acabar con él. No. La célula es el compuesto de muchos átomos. Un átomo solo no hace nada. Una célula es la reunión de muchos átomos. Hay que suscribirse al canal de todos. Hay que ir allí con espíritu de respeto y de humildad. Con el único objetivo, llamar a la unidad del pueblo de Cuba para salvar a nuestra patria que perece en garra del Partido Comunista. El enemigo no es la serie que volá pensando. No es Otaola, no es Milanés, no es Rosa María Payá, no es Eliezer, no es Liu, no es Jesse, no es Ultra, no es Eliezer y mucho menos el encapuchado. El enemigo es el PCC, es el Minin, es el Clanato, es el Generalato. Es el PCC, el Departamento Ideológico, es la tiranía y la piñita que gobierna Cuba en detrimento de la sangre y el dolor de nuestro pueblo. No es saludable caerle atrás aquí a nadie. Aquí hay que juntarse todo el mundo, hay que conversar, hay que darle honor al lugar que nos ha dado la historia y tenemos que buscar el bien común para lograr el factor determinante determinante de la lucha, que es la unidad. Lo he dicho siempre, un millón de veces, no es porque la serie que volá pensando esté ahí, lo he dicho siempre, siempre lo he dicho aquí. El Mambí desterrado, alguien aquí sabe el nombre de este tipejo, oye Mambí desterrado, ese celo tuyo tiene que tener control, ¿sabes por qué? Porque esa es la obra del enemigo. Ese tipejo que está ahí, es también tu hermano de lucha. Y yo sé que tú lo haces con celo, pero que el celo no te ciegue, porque tal vez en tu ceguera celosa, queriendo hacer un bien, hagas un mal mayor, y no puedes dejar que la ira te domine, porque eso es lo que quiere el enemigo, dividirlo y de mí no lo va a lograr nunca. El mensaje mío siempre ha sido el mismo. Yo le jalo la guataca, pero con amor y con disciplina. Déjalo ahí, que si él es buen patriota, al final, él dará el paso y se juntará con su gente. La Biblia dice, las buenas ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Los buenos cubanos oirán la voz de la verdad y se unirán a aquellos que buscan la verdad. ¿Ok? La Biblia dice, la Costa Rica y se unirán al mirar de manolo los quiero mucho, me retiro gracias a todos por estar ahí gracias por su contribución gracias Brian por estar aquí espero que no hayan sido muy duras para mi tus palabras a todos los que me apoyaron, gracias por estar ahí la gente no quiere que me vaya Yuli me espera, a qué hora va a estar transmitiendo Yuli, Manolo Manolo, a qué hora a qué hora a qué hora va a estar Yuli y Manolo 9 pm, ok a las 9, ya va a estar allí deja ver qué hora hay son las 6 y 12 minutos a las 9 de Miami, ¿no? ok los quiero mucho que Dios los ayude a todos y nos vemos mañana recuerden algo no, no Chile, yo yo estudié licenciatura en teología cuando era muchacho era pastor de una iglesia pero me fui de la iglesia yo estudié hebreo y griego estudié un poco de siriaco pero es una lengua muy difícil cualquier cosa que te pueda ayudar Chile en materia de Biblia tú me lo haces saber, ok aquí estamos para servir me voy gracias por estar ahí a todos David, yo me fui de la iglesia yo me fui de la iglesia porque yo era una persona muy honesta y entonces tuve un problema con mi primera esposa tuve un problema con mi primera esposa y entonces nos dejamos nos separamos ella cogió por su rumbo y yo cogí por el mío y entonces a fin de evitar estar en una guerra de trincheras donde ella no se casaba y yo no me casaba viendo que era una persona que tuvimos una incompatibilidad de carácter no no de fidelidad yo decidí pedir la renuncia de la iglesia para que ella pudiera rehacer su vida porque no valía la pena que dos personas que se amaban se quedaran viviendo sin realizar su vida porque en la iglesia donde estaba si no había infidelidad o muerte el matrimonio no se podía disolver y entonces yo cogí y comencé una relación con una muchacha y fui y hablé con la junta de la iglesia y mandé una carta de renuncia y pedí automáticamente que me borraron y por eso perdí mi ministerio en la iglesia he vivido toda mi vida una vida en armonía con los principios de la Biblia en esos temas pero me sacrifiqué para que otra persona que me amaba y que tenía mis mismos ideales pudiera rehacer su vida porque por un problema de compatibilidad de carácter de la suegra que tenía que era su mamá una persona enferma que tenía que vivir obligatoriamente con nosotros era una persona inválida de cuerpo pero con una mente y una lengua llena de veneno y de odio entonces decidí sacrificarme yo por el amor que le tenía a aquella persona y viví toda mi vida 20 años de mi vida llorando por aquel amor que perdí por eso me fui de la iglesia por eso no volví a ejercer el ministerio porque llevaba en mi alma a la afrenta del pecado de un adulterio que yo lo provoqué para salvarle la vida a otra persona que no se iba a volver a casar porque yo conocía quien era mi mujer y lo digna que era por eso dejé el ministerio por eso no he vuelto a tomar el rebaño y el pastoreo de una iglesia pero no porque haya dejado de creer en Dios ni porque me haya ido una vida disoluta y de pecado ya entendiste ya tienes la la idea de lo que pasó los quiero mucho nos vemos me voy a estar con Julia a las nueve de la noche los quiero mucho ok